Sentirse atontado es algo bastante común hoy en día. Aunque no lo crea, uno se levanta por la mañana y no tiene esa vitalidad que solía tener cuando era joven. Hay una sensación de embotamiento, de hinchazón, de atontamiento. Algo no está funcionando bien. Pero ¿por qué uno se siente atontado? ¿Cuáles son los motivos más importantes por el que usted está perdiendo poco a poco la capacidad para poder razonar rápidamente y estar lúcido como merece? De manera que en el video, ¿cuáles son los motivos más importantes por el que usted se puede sentir atontado diariamente? ¿Y cómo puede hacer para revertir este problema de salud y sentirse lúcido como siempre deseo? Un cordial saludo a todos, el Dr. Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de Dr. Landívar.com. En este canal con médico convencional, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no va a ver el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite Dr. Landívar.com. Y quédese hasta el final del video donde ve tips y videos relacionados con este tema. Nuestra sensación de lucidez es algo extremadamente importante para nuestra calidad de vida. Si despertamos por la mañana, queremos estar llenos de energía, llenos de lucidez, llenos de vida enteramente que pueda verdaderamente hacernos vivir la vida al máximo, estar lúcidos y con todos los sentidos a rajatabla. Ahora, si nosotros nos sentimos atontados, abobados y como que poco lúcidos y sin vida, pues entonces obviamente lo que nosotros estamos haciendo es pasar el día a día como una cosa más monótona que va yendo y que en realidad no tiene la sensación de esa vida plena que uno desearía. Pero ¿por qué sucede esto con nuestro cuerpo humano? ¿Será algún motivo mental? ¿Será un problema de retención de líquidos? ¿Será una inflamación que tenemos que no podemos sacarnos de encima? Todo eso y mucho más en este video. De manera que en el video real, ¿cuáles son los motivos más importantes por los que usted se puede estar sintiendo atontado? ¿Y cómo hacer para revertir este problema de salud y tener la lucidez que usted siempre deseó? Número 1. Usted está con retención de líquido. Hay un factor muy importante que daña por completo nuestra circulación y es el simple hecho que la retención de líquido es algo bastante común en nuestro medio. Aunque no lo crea, mucha gente tiene y se siente muchas veces hinchado y como que con más sobrepeso de lo normal. Hay un problema metabólico con la persona por donde el cuerpo no requiere, o mejor dicho, no puede eliminar todo el líquido que uno está consumiendo. Un factor que tiene mucho que ver con la inflamación, con la comida o con la alimentación. Ahora, si usted se siente atontado y siente que a usted le falta, primero que nada la vitalidad física de poder llevar adelante su actividad diaria y después una especie de hinchazón y embotamiento que lo hace sufrir su día como si fuera un día más común sin la vida que usted desearía, es posible que lo que usted tenga sea una retención de líquido. Para eso lo que yo le sugiero es que usted cambie su dieta. Haga todo lo posible por eliminar los alimentos que vayan a causarle esa retención de líquido, que lo vayan a inflamar, que lo vayan a llenar de factores que usted en este momento no necesita para poder vivir. Así que cambie su dieta. Elimine los alimentos que le causen hinchazón, embotamiento, retención de líquido, como por ejemplo el trigo, las panes, las pastas, los lácteos, quesos, todos aquellos alimentos que vengan embutidos, enlatados, enfrascados, todo eso le puede causar una inflamación y una retención de líquido. Si necesita suplementos de calidad para poder mejorar esa eliminación de líquidos que usted tiene en el cuerpo y desinflamarse al mismo tiempo, busque el D-Berry, el Uriessence y el Curcure Health de Fineland en drlandíbar.com. Número 2. Usted puede estar sufriendo de una presión baja. Ese atontamiento que uno muchas veces siente puede ser el fruto de una mala presión arterial. La alta presión es algo dañino, obviamente, donde se pueden dañar seriamente ciertas venas o cierta circulación que nosotros tenemos en el cerebro. Y por lo contrario, de la misma forma, la baja presión también hace lo contrario. Elimina o evita que la persona se pueda llenar de una buena irrigación sanguínea en el cerebro que le dé la lucidez que tanto desee. Si usted tiene una mala presión arterial, primero verifique cuánto tiene. Tiene que tener una buena presión arterial, una buena circulación para que usted se sienta verdaderamente saludable. Para esto, lo que yo le recomiendo más que todo es asegurarse que su tiroides esté funcionando. Si usted enciende la tiroides y la tiroides puede hacer lo posible para mantener una buena circulación, el cuerpo se va a acomodar. Usted va a sentirse más lúcido de lo que jamás se sintió y al mismo tiempo va a poder también eliminar líquidos que por una mala circulación no se pudieron eliminar. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a mejorar la circulación y poder hacer con que esa presión arterial se regule y se mantenga siempre saludable, busque, si tiene presión alta, el Heart Excel y el On Cardio. Y si tiene presión baja, el Appleizer o el Metafiber Defiling en DrLandivar.com. Número 3. Puede estar con una inflamación sistémica. Cuando hablo de inflamación sistémica, me refiero a todos aquellos factores que causan una inflamación en el cuerpo y que hacen con que la persona se hinche. Estos son los tipos de personas que tienen y se sienten con la cara hinchada, que sienten que el cuerpo no les está respondiendo bien, que se sienten engordados cuando en realidad no lo están. En muchas ocasiones los ojos, incluso la persona lo siente como si no estuviera viendo bien la claridad del día. Y es una realidad porque mucha gente lo sufre pero no muchos lo comentan. Si usted está en esa sensación de sentirse atontado, embotado, con falta de vida o falta de vitalidad, yo le sugiero que haga todo lo posible por desinflamarse. Consuma alimentos que puedan eliminar los líquidos. Consuma alimentos que puedan disminuir la inflamación. Perejil, jugo de apio con manzana verde, incluso la cúrcuma le puede ayudar. Si necesita un suplemento de calidad que pueda ayudar a desinflamar todo el organismo de manera efectiva, busque el Curcube Health y el Bright Cups de Fineland en drlandivar.com. Número 4. Usted puede estar enfermo de anemia. Mucha gente dice, no, yo no tengo ninguna enfermedad, soy una persona sana y no tengo ningún problema de salud. Una visita al médico y todo cambia. Ahí resulta ser que la persona apareció con una anemia, con un problema de colesterol, con un problema de regulación de azúcar. Si usted está sufriendo de falta de sangre, falta de hierro, falta de hemoglobina o problema circulatorio, puede ser una anemia. Este problema de salud le va a causar a usted una mala circulación cerebral, le va a causar un embotamiento, le va a causar incluso a los niños un mal desarrollo intelectual que después en la vida lo tenían que haber utilizado. Si usted tiene un problema de salud de cualquiera que sea, hágase verificar primero si no tiene una raíz con la anemia. La anemia, aunque usted no lo crea, es una de las condiciones de salud más comunes que existen sobre la faz de la tierra y algo que todos nosotros podemos tener, pero muchos de nosotros no buscamos diagnosticar. Tome vitaminas, tome B12, coma hierro, coma alimentos que puedan ayudar, hígado, carnes, espinaca, verduras, frutas, magnesio, frutas y verduras de todo tipo que puedan ayudar a eliminar esa anemia de manera efectiva y saludable. Si necesita un suplemento de calidad que pueda mejorar la salud en materia anémica, producir sangre y mejorar la circulación, busque el multivimine y el green shot de Fineland en doctorlandivar.com. Número 5. Elimine los problemas de tiroides. La tiroides es el factor más importante que usted puede eliminar, mejor dicho, puede mejorar para mejorar su lucidez diaria. Si su tiroides no está funcionando, usted se va a sentir embotado, atontado, se le va a retener el líquido en el cuerpo, no va a poder disfrutar de una buena desinflamación y al mismo tiempo su cuerpo no va a poder responder. La tiroides es clave para la salud, participa en la memoria, participa en la lucidez cerebral, participa en la digestión, participa en la hinchazón, la función renal, el hígado, la desintoxicación, todo lo que usted puede imaginar. Todas y cada una de las células que usted tiene en el cuerpo necesitan de la tiroides para poder reaccionar y sin ella, pues entonces obviamente se van a atontar. Si necesita un suplemento de calidad para mejorar la función de la tiroides, que no importa si le habrán dicho a usted si tiene o no problemas, no interesa, tome algo para poder mejorar, busque el metathyroid y el curcure health de Fineland en doctorlandivar.com. Y no se olvide de darle a like este video compartiendo los consejeros para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite doctorlandivar.com. Y aquí mismo les cierro estos otros, les cuéntame, me encontraré información valiosa que puede ayudar a una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.